Estufa Rocker ¿Cómo funciona esta estufa Rocker? Acá se ingresa la leña Acá ingresa el aire Y lógicamente que hoy vamos a poner las patitas Que este Rocker va a estar más o menos ahí Con las patitas Y la parrilla Va a haber una parrilla acá que lo voy a fabricar ¿Ya? Este es con respecto a la estufa En este caso Lo he hecho de esta forma Estos cortes Para hacerle un bonito acabado A la estufa No sea algo sencillo Sino que sea estéticamente bien presentado Es la que se va El que se la lleva Se va a dar con el gusto de que está bien terminadito Pero en su caso lo pueden hacer De esta forma Le voy a Bueno yo en esta Acércate acá un favor Acércate acá un favor Acércate acá un favor Yo he comenzado de esta forma Tracé A ver si me pueden entender Espero que Espero que me puedan entender Para hacer este tipo de estructuras Tenemos que tener un trazado Un trazado Para que Las patitas Estén bien derechas En este caso Este es el estilo Que yo he podido hacer Dibujar El ancho del tubo A lo que voy a requerir En este caso Son 20 centímetros 20 centímetros A partir de acá Hasta el punto de acá Como lo verán En el dibujo Trazo el dibujito Mi tubo Así para que me comprendan Ahí tengo Y lo trazo El ancho Y el largo Una vez que lo tengo trazado Así Procedo a sacar La altura La altura Cuanto yo quiero En este caso La altura La altura De este proyecto Yo lo quiero Yo lo quiero A 25 centímetros El alto Entonces Como tengo 25 centímetros El alto Esta es mi altura Y a partir de acá Yo saco A cuantos grados Quiero que La patita Quede Ahorita Realmente no tengo El como se llama El grado Que tiene la patita Pero tengo una herramienta Que mide grados Que cuando ya esté soldada Ya está bien Bien cuadrada la estufa Le voy a decir Pero este es el procedimiento Que realmente uno haría Cuando quieres Que tenga un buen acabado Pero yo lo voy a decir Cuando ustedes lo quieran Realmente Que lo pueden hacer Como un tipo Un arco Que no habría ningún problema Pero este es el estilo Que yo lo voy a hacer Entonces Sigamos Como ya tengo cuadrado Saco Del punto Donde se va a unir El tubo El primer tubo Que va En parante Con respecto A cuanto De ancho De ancho Le voy a dar En este caso Yo le estoy dando Un ancho A partir de acá Porque estamos dibujando A partir de acá Son Cuarenta y un Centímetros Es el ancho Es el ancho De la estufa La altura No se olvide La altura En veinticinco Y el parante A veinte Espero que me Me esté Dando a entender Desde ahí Saco el centro Saco el centro Y le comparto Esos cuarenta y uno Que dice Les comparto Y le pongo Y le pongo la mitad Si la mitad Te da Por ejemplo No me acuerdo Es veintiuno Y tanto Marcas veintiuno Desde el centro Acá Y veintiuno El restante De ahí Tú te vas a encuadrar Y te va a salir El grado Perfectamente Entonces Espero que Me entienda Entonces Para apuntalar Pongo mi tubo Que ya está Ligeramente Ya cortado Todo Porque Usted lo puede Hacer en su casa Pero esto es Como yo lo voy a hacer Para que estéticamente La estufa Se vea realmente Bonita Acá ya lo tengo Todo cortado Y procedo A encuadrarlo En mi dibujo Esta técnica La hago Para que ustedes Aprendan Este es un Este se le llaman Este Trazo al aire Que le dicen Trazo al aire Y verán Mira como queda Ese es del estilo De ancho Y de Y donde va a ir Acá la estufa La estufa va a ir Acá En la base De esa forma Yo lo voy a A soldar Y Y Y Y Y Y Y Y Y Esta es la estufa Y el primer rojo Este va a estar acá Ese, de esa forma va a trabajar Lógicamente que voy a soldarlo Ya Mis patas acá Mis patitas Hay que sacar Antes de cuadrarlo Tenemos que sacar La mitad La mitad de 24 viene a ser 12 Entonces la mitad Del ancho de la parte superior Es 24 La mitad sería 12 Acá nos está dando Nos está marcando Y acá podemos jugarlo No hay ningún problema Mientras que tenga un punto Se va a poder modificar A ver, acércate a la cámara El ancho yo lo estoy sacando A 20 centímetros 20 centímetros A partir de la parte De la base A partir de la parte De la base Va a estar 20 centímetros Igualmente en el otro extremo 20 centímetros Esos 20 centímetros Yo tengo que trasladarlos A la parte de arriba El ancho que tiene acá El ancho que tiene acá Tiene que tener el mismo ancho Está un poquito A ver hija Para que vean Y como verán Miren Tiene los 20 centímetros Igual que la parte De la base Igual hay que trasladarlo acá También Miren ¿Cuánto tiene? 20 centímetros O sea, quiere decir Que está bien compartido La parte de acá Como que la parte de arriba ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la cecita? ¿Vieron? ¿Cómo queda? Con esas dos patitas Esto va a aguantar Incluso lo puedo poner acá A ver Cordones de esta parte Para que quede Más seguro Ya Porque solamente He dado punta de soldadura En la parte de abajo Lo voy a dejar Apuntalado Para proceder Ir haciendo La parrilla Ya En el momento Que ya Yo estoy a cama Yo lo voy a comenzar a soldar Pero quiero que vean Cómo Tienen que soldarlo Como es una pulgada Del diámetro del tubo De esa forma Se tiene que soldar Para que quede más asegurado Ya De ahí ya se limpian Estos cordones Porque ya son cordones No son puntos de soldadura Si no son cordones Voy a proceder A soldar En la parte Ok Vamos a asegurar La parte de abajo Hasta ahí Así tiene que quedar De algunos tics Para decirle también Cuando suelden No suelden seguido Acá Acá Seguido No Dele Hagan el intervalo Sueldo acá Sueldo acá Sueldo acá Sueldo acá Para que Porque el material El fierro En su momento Como está trabajando Se expande La basecita Ya Bien segura Nadie me lo mueve Bien segura Hacemos Recapitulemos Acá es donde Va a entrar el aire Acá es donde Va a entrar el aire Incluso Acá puede salir La ceniza En la parte En la parte De acá De este fondo Por dentro Va una rejilla Que ya le puse En el directo De ayer Ya lo hice Ya acá no se ve Porque Ya está Internamente Ya Este intermedio Este intermedio Es para que Entra la leña O sea Vamos a meter La leña Aquí Pedazo de leña Y Se va Se va a sentar Hasta este lado Y este es el espacio Donde sale Toda la llama De la leña Incluso Muchos me han preguntado También puedo Trajar con brasas Si También lo puedo Trajar con brasas Porque Porque va a ayudar A que siempre se mantenga La llama Pero lógicamente Hay que meterle Más combustión En este caso Leña Dale combustión ¿Por qué? Porque la braza Solamente llega Su expansión Y va a llegar Hasta acá Pero la leña El fuego Va a llegar Hasta que tú Le metas Más leña En este caso Es un tubo De 3 pulgadas Vamos a armar La parrilla Vamos a ver Como ya va quedando Así va quedando Vamos a armar La parrilla Ya tengo cortados Los tubos Porque si no Los cortaba Lógicamente Que se iba a hacer Bastante largo Ya Como es de 3 pulgadas La esto La boqueta La boqueta Donde va a salir La llama Estoy de 3 pulgadas Lo estoy haciendo Más o menos A 20 Le voy a dictar La medida 20 centímetros 20 centímetros Y el corte Para hacer cuadrado A 45 grados 45 grados Es el corte Son 4 piezas Igual cortados A ambos lados A 45 Y 20 centímetros Ya Vamos a apuntalarlo Vamos a ponerlo A nuestras cuadras Y 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 Lo dejamos Enfríar No se olviden Le damos Dos puntos Dos puntos Dos puntos Todos puntos Al lado Para que no se nos mueva La estructura Y siempre que quede fija De esta forma Queda Fija Ya no se mueve Voy a tener que ponerlo abajo De esta forma va a ir No se si me entiende De esta forma va a ir Incluso Incluso Lo puedo poner De esta Va a tener que tener Un alto Ahí Ahí se va a alojar Y lógicamente Que voy a Para hacer Ese tipo De trabajo Voy a usar Mis Escuadras Magnéticas Y dirán Y si no tengo Escuadras magnéticas Como lo dar Fácil Arman esto En su mesa De trabajo Y le dan El espacio Y le dan El espacio De poderlo fijar No hay ningún problema Pero en este caso Estas escuadras Pero si tuvieran Estas escuadras Genial Porque te ayudan A A facilitar El trabajo De la solabura Ven Hay que sacar Lógicamente Que hay que sacar Hay que compartirlo Y como lo compartimos Midiendo la parte De acá Fíjate Para que vean Párate Párate De esta esquina O sea Tome los guantes Para que me vean De esta esquina Alumbra Este Graba mi hijo Por favor Pero ponte El otro lado Para que lo vean Esta esquina A ver No Que me puedan entender De esta esquina A esta esquina 6 centímetros Tengo que mantenerlo cuadrado Cuanto dice acá 6 centímetros Las cuatro partes Tienen que ser igual Para que se pueda Centrar la llama 6 centímetros Y lógicamente Acá va a haber 6 centímetros De este punto Del tubo cuadrado A este extremo De este extremo Los cuatro puntos Tienen que tener Los mismos Hay que Quiere decir Que está centrado Está centrado Mi parrilla Con respecto Al tubo De tres pulgadas Y como lo vamos A sostener Mediante Unos Unas platinitas Que le voy a poner En este lado De tres pulgadas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!